Antiguamente había quejas sobre Axel Kicillof y los empíricos a distancia en el oximorón de la fecha, porque no se puede ser empírico si se habla a distancia de los hechos, ¿no? Bueno, ciertamente es un empírico a distancia, pero Dujovne no lo es menos, es un delirante hijo de puta. Bueno, hay un trecho, ¿no? Una cosa es alguien que podés criticar por errores y otra cosa es un reverendo hijo de puta. Esto tiene que ver mucho lo de reverendo con la llegada de la iglesia a la economía, ¿no? Por eso en el Mercader de Venecia, que en realidad trata de la banca judía, se expresa tan claramente cómo de usureros eran ciertos personajes. Perdón por las ironías múltiples, ¿eh? Si les falta cultura, edúquense.